Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de adeveras Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos ¡Gracias! 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 Bravo, dice Juan Sarabi, así unos deditos de que le encantó, muchas gracias, Buremi, bravo, bravo, gracias, Buremi, COVIDcito, ¿de quién sigo? Ah, pero ahorita te digo tu numerito, permíteme, tú eres la dos. Y dijo Giancarlos, bravo, bravo, gracias, haz de mí excelente, gracias, gracias a todos. Les decía que dijo, bravo, Giancarlos Marín, y arriba Juan Sarabi puso unas manitas de que le encantó, DJ Cachetón dijo, genial, Cristinita Dianey dice, excelente, abu, guau, DJ Cachetón me ha dado unas perlitas, muchas gracias. Y en lo que estaba yo cantando, vemos que dicen, que contamos que para México, viene mañana ya el primer frente frío, y para la Argentina empiezan ya los colores de la primavera, para nosotros viene el invierno, y para ellos va a venir este, estamos en el otoño, este es el otoño, pero ya se va a empezar a sentir el frío, Giancarlos dice, música maestro, cuando empezamos, así es, ajá, y dice Covincito, sabes que estás, sabes que hace un perro con un taladro, taladrando, jajajaja, claro, jajaja, y luego, este, Giancarlos Marín puso un micrófono bien precioso, como este, así de grandote, y Buremi dice, ajá, te van a taladrar otra cosa, Covincito, le dice Buremi a Covincito, y luego puso un bocinón deluxe, Juan Sarabi puso un penguinito con audífonos, y dice DJ Cachetón, un himno de Guanajuato, claro que sí, DJ Cachetón, es buenísima esta rola, ya río Gerson, y puso otro monito, este, con audífonos, este, Juan Sarabi, y lo demás, ya lo habíamos leído, nomás faltó decir el genial de DJ Cachetón, y dice DJ Cachetón aquí abajito, ¡Viva Guanajuato! ¡Viva! Yo digo viva, o sea, él dice, viva Guanajuato, y yo digo viva, Cristita, Diana, y excelente, Abu, muchas gracias, este, ajá, 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 ay, sí, dice Covincito, en México no paran los sismos, sí, ya no nos cuentes, ya vean más de dos mil réplicas del sismo de 7-7, ya, ya no sabe uno si está temblando o qué, Juan Sarabi, ¡Viva! San Luis Potosí, y yo, y todos decimos, ¡Viva! ¡Claro que sí! Ajá, dice, ya están platicando aquí, ya me ponen los bailes, perfecto, una manita de Peace and Love, Juan Sarabi, y unas chelitas también, gracias Juanito, hasta aquí cortamos la grabación.